Antes de que veas este vídeo te dejo una súper recomendación. Si buscas cualquier tipo de juegos asequible a tu bolsillo, con una gran fiabilidad demostrable y disponibles para cualquier plataforma, pues no busques más. Entra en enema.com Abajo tienes el link. Aprovecha. Bueno, a ver, ahora se viene el juego favorito del canal. Vale, o sea, en realidad es el juego por el que todos se vienen aquí a tweets a decir, por favor, ponlo, por favor, o sea, que es que ¿qué haces no jugando a este juego? De verdad, sé que lo están oyendo de fondo. ¿Qué haces no jugando a este juego, Romy? Es verdad. Es verde. Vale. Es que, es que, es que, le puede ser, ven. Es que el Xemen... Verde. Verde. El epic ester. ¿El epic? El epic estere, gretes, erk. Verde. Epic get. Es verdad. Oye, que me lío y voy a hablar yo. Es que trece... ¿Trescede? El... ¿Sep quincente? Dos mil años más tarde. Vale, a ver. La nueva temporada de Last Day. ¿Qué nos trae? Pues bueno. ¿Qué nos trae? Pues que dice que la nueva temporada... O sea, que la temporada 20 ya terminó, pero es que yo no tenía nada pendiente, caballero. Reclama tus recompensas. Pero es que no tenía nada. Qué fuerte. ¿Y coger todo con 6 euros? Venga, anda. Sí. No te cae nada. Bueno, a ver. Empezamos. Temporada me estoy quedando sorda. Con el juego. Bajan ahí un poco. A ver. Que es que había un poco de controversias. ¿Vale? En el Discord. Unos decían que era un poquito mierda, ¿vale? El pase de esta temporada. Y otros decían que estaba bastante bien. Claro, aquí ahora mismo no hay nadie que juega a Last Day ahora mismo. El día en que el pase se compre con monedas y no con dinero, ese día volveré a Last Day. Buah, pues entonces desestáralo directamente. Vamos, no sé. A lo mejor y todo te oyen y lo ponen, pero que no creo. Porque estaría bastante bien. No sé cuántas monedas tengo, pero aún... Además, es que si no ellos, ¿cómo ganan? ¿Sabes? No ganan money. No se ve money. Ya, pero ¿cuándo sufros? Que el Discord está lleno de esa gente. Sí, es que voy por partes. Vale, a ver. Yo quería hacer así como una especie de rapidito. A ver. Si ustedes piensan que esta temporada vale la pena comprarse el pase. Porque yo ya comenté en otros vídeos de Last Day que si yo veía una temporada que el pase era rentable, no solo lo compraba, sino que encima yo me comprometía a meterme todos los días a jugar a full para pasarme por lo menos 30 niveles. Que sea rentable el pase, ¿vale? Entonces, ya veo que obviamente siempre piensan con una mochililla, una skin. No está nada mal. Pero tampoco suena la cosa, ¿vale? Unas cards, 50 monedas, ¿vale? Después, lo gratis no lo vamos a mirar porque, ya digo, que yo lo que quiero ver es si el de dinero, pues me vale la pena. Vale. Una Glow 17 con estas mejoras. Bueno. No está mal. Trajes que se pueden conseguir fácilmente en cualquier parte, en realidad. Luego esto, que es una caja de armero, que no sabemos qué tiene dentro. En realidad creo que es un loot aleatorio. R con R. ¿Pero qué dije? Porfa. Ponlo en el canal de Eclipse, creo que se llama, de Discord, para verlo porque no sé qué dije. R con R. No entiendo. Comprase el pase, ¿no? Jugar su vlog, más que obvio. Vale, nada. Estos tres, 50 monedas. Después, la AK-47. Cosas que yo, sinceramente, ahora mismo no las veo rentables. Porque tampoco es que haya avanzado mucho en la historia. 10 raciones. Bueno, todavía. Dos perrillos. 50 monedas. A ver, esta. Un arpón. A ver, Sergio va a tener razón. Y el pase de la temporada tampoco es que pinte bastante bien. Más ropa de esta, tío, que yo no sé para qué la ponen aquí, sinceramente. ¿Y el Bunker Charlie? ¿No he entrado ni en el Bravo? Lo descubrí el otro día. Vale, el Bravo. No he llevado todavía el motor. Resonador. Eso sí que no sé lo que es. A lo mejor todo esto es lo único que vale la pena. Fibra de vidrio. Bueno, también. Y tan mal. O sea, una mochila que la hemos perdido todo el rato. Más raciones. Una parte de la bici. ¿De la bici? De la moto. ¿Y el helicóptero? Yo creo que hay cosas que Kefir no va a sacar. Tiene pinta, eh. A ver, bueno. ¡Uy, qué susto! Paolo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por convertirte en el Player. No sé si Monki está o no está. Sí, sí, estoy, pero... Vale, vale. Que pensaba que te había seguido. ¿Qué tal, Paolo? Bien, gracias. Ah, no, no sé. Vale, pues yo reafirmo lo que dijo Sergio. No merece la pena. En el paseo no merece la pena. Pagar, digo, eh. En lo que está gratis. Oye, pues si te lo quieres currar, perfecto. Se fue de sabático. Bueno, pues ha dicho. No merece la pena. Vale, no se gasten esta temporada, por lo menos. Oye, que si es como dice Sergio. Si están empezando, ¿vale? Sí, porque ya han visto que son cosas que si estás empezando, mira, para la moto y tal, pues te viene súper bien. Pero si ya vas en un punto en el que preferirías otras cosas, pues no lo es rentable. ¿Vale? Porque, por ejemplo, hay cosas aquí que se pueden encontrar en el búnker fácilmente y yo no pagaría por ello. ¿Vale? Pero si están empezando, sí. Sí, eso es lo que te recomiendo. 19 días y 4 horas quedan. ¿Vale? Para terminarlo. Vamos a ver el calendario. Que eso es una cosa que a mí me desconcierta. Porque yo estuve haciendo misiones que, en teoría, tenían que haber aguantado hasta el día 13 y el día 11 hicieron así y se esfumaron. ¿Qué son esas cosas que salen de 10 en el pase? Espérate. 10. Esto te... Las raciones, ¿no? Espera, espera. Es que no sé, me está hablando. Bueno, vamos a con un delay y obviamente yo no sé qué está hablando. No sé si... No, es que no... Teniendo en cuenta lo que llegan a ver, por el chat y tal, que está delante, puede ser que sean las raciones. Es que no sé, me estás hablando. ¿Dónde están las raciones? Ah, esas cosas azules. Esas cosas azules. A ver, déjame. Ah, vale, esto. Un inhalador. No sé lo que es. Nunca lo he visto y... Casi lo consigo. Creo que estaba diciendo que es casi consigo un inhalador, pero no sé lo que es. Jura el efecto de las esporas y restablece salud. Mira, pues al nivel 5 ya lo consigues. Vale, del pase. ¿Qué es Fir haciendo las cosas mal? Una sorpresa. Después de 50.000 años, que Fir solo saca pases de batalla. Seguiré esperando cuando metan NPC a acompañantes. Y de verdad, le falta eso. Sabes, el cráter está muy bien de lo que tú quieras, pero le falta cosas. Mucho. Por ejemplo, está el barco naufragado. Este evento no lo he hecho nunca. Puede que lo haga, vale. La unificación diaria, esto sí. Esto es lo que les decía. Que tenía para el cuarto día, pero me lo quitaron. Que mejor en el sector 7. Oye, pues mira, este vídeo va a servir para que lean los comentarios. Que yo lo seguiré repitiendo por si no se leen bien. Para ver si llega a qué fin. Que está más muerto que el quebrador. Sí, está muy muerto. Yo estuve el otro día en el cráter. No me hace la pena. La comuna, ojo, la comuna. No la recomiendo. Vale, estaba pensando que era la comuna. No la recomiendo si no tienes armas, no tienes... Ropa, ni nada. Así que te refuerces. No la recomiendo para nada. Porque es una pérdida de armas. Y lo que te dan, no es para tanto. Tienen todo para meter al NPC. Es más, lo metieron en el evento. Que contratabas mercenarios e iban contigo al bunker. No lo hacen porque no quieren. Obviamente, al menos no sale rentable. Laboratorio del puerto. Esto podemos mirarlo porque, ojo. Que es que a veces te sale, por ejemplo, que en el bunker, si matas zombies, te dan X puntos para el pase. El otro día, por ejemplo, daban estrellas. Que con las estrellas yo cajé una caca de la vaca, ¿vale? Yo pensaba que iban a dar una moto o algo. Es recomendable hacer esa ropa verde o conseguirla. Es como de militar. Yo te recomiendo que la consigas. No que la hagas. Por ejemplo, si te vas a zonas semi-pro. Es decir, no zonas verdes, sino zonas amarillas. Si te vas al bunker, si te vas a la granja. Que ya eso para mí es demasiado pro. Incluso el motel. No el motel. Yo creo que no te dan ropa militar. Te dan como camisetas normales y tal. Pero te digo, yo no me he hecho ni una sola prenda militar. Y tengo como tres cajas de casa. O del bunker llenas de ropa militar. Así que no te recomiendo que la hagas. Es un gasto de material. Porque eso es todo. Me pisto. Gracias por comentar en Romy Player. ¿Qué tal? Lo he dicho, Paolo. La vas a conseguir, pero así. Así. La ropa la consigues muchísimo. Romy, ¿esiste del bunker? Pero no. Estaba comentando que llegué el otro día. Porque tenía que hacer misiones de esta. Y me di cuenta que no puedo acceder. Porque no he llevado el motor. O sea que imagínate. Soy súper bomba repasada. Ya invocaste a Mephisto. Y esos cuchillos de carnicero. A ver, ¿qué me cuentas de cuchillos de carnicero? Porque no sé cómo están hablando. Ah, sí. Vale. Esos. También te los encuentras en entregas. La típica entrega que te viene cada 15 minutos. Vale. Entonces voy a quitar el Discord. Que no sé por qué estoy aquí. Voy a salir en el Discord. Entregas aéreas. Motel. Cualquier zona amarilla. Verde. Te las encuentras. Es que yo armas. Salvo. Herramientas. Para conseguir madera. Piedra. Roble. O. Por ejemplo. Se me ocurre lanzas. Vale. Yo. Salvo eso. No haría nada. Porque les digo. Con la experiencia me he dado cuenta. Que pierdes un montón de materiales. Y lo vas a conseguir. Vas a conseguir armas. Por todas partes. Ahí tienes el Discord. Nunca hagas ropa. Mira. Justo lo que te dice Mamery. Yo no sé si se ve más o menos. Pasa que está como muy tal. Muy chiquito por aquí. Luego comisaria de policía. Ojo. El 19 de septiembre. Que es el lunes. Se desbloquea comisaria de policía. Está bien. Y fiebre de oro el 21. Vale. Pues tenemos bastantes cositas. Y. Solo te irán sacando más. Porque a veces. Te van quitando lo que se ha caducado. Y te van poniendo lo nuevo. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Yo. Mira. Paolo. O sea. Mira todo esto. Dos cuchillos de carnicero. Es que vas consiguiendo cosas. Cuanto más avanzando. Incluso fíjate. A veces te lo dan. No hace falta que. Que lo hagas tú. Que. No gastes materiales. En hacer ropa. Jamás. A mí el lunes que de alfa. Me da miedo. Siempre muero ahí. No te preocupes. O sea. Mira. Yo te voy a dar. El mejor consejo que te puede dar alguien. Que juega las de ahí. Vete a tu ritmo. O sea. Como si tardas. Un año. En hacerte. El piso dos. Vale. Porque el uno. Sé que es más fácil. Pero de verdad. El piso dos. Tómate el tiempo que quieras. Hay zonas. Que con el tiempo te darás cuenta. Que no son rentables. Porque gastas muchas armas. Gastas ropa. Y no vas a conseguir nada rentable. El piso tres igual. El cuatro yo no lo he hecho. Vale. Todavía. Porque. No. Pierdo muchísimas armas. Y muchísima ropa. No sé cuál es el enlace. Ostras. Pues yo tengo que mirarlo. Gracias. Me pisto. Me pisto. Me pisto. Voy a llamar. Gracias. Me pisto. Que es que si no. No me entero. Vete a Discord. Por fa. Cualquier persona que esté en Discord. Voy. Voy yo. Voy yo sin problema. No sé para qué les estoy diciendo que vayan ustedes. Y puedo hacerlo yo desde aquí. Vale. Lo tienen. Vale. Lo tengo que modificar. Y por cierto. Acaba de unirse alguien. Pero. A ver. A ver. Es que no la leo. Vale. Voy a permitirlo. Porque ya lo estuvo. Y esas cosas que te salen para robar. Las hago. Para robar. A qué te refieres. Para robar. El nivel cuatro es asqueroso. Es muy pesado. Sí. Por eso no lo he hecho nunca. Por eso no lo he hecho nunca. De verdad. Vale. Pues nada. Eso es lo que quería enseñarles. Vamos a casa si quieren. Para ver cómo va el desastre de casa. Que como dice Maverick en los vídeos. Mil años en las de. Y todavía sigo con pared de nivel uno. Cosas para robar. Pues no sé. Tendré que mirarlo. Porque a lo mejor es algo nuevo que han puesto. Muy bien. Mepis. Por cierto. Paolo. Si te quieres unir al Discord. Tienes el enlace. Un poquito más arriba. Y bueno. Si no lo paso por aquí otra vez. Por si te quieres unir. Porque ahí tenemos el canal de Discord. Que también pues comentamos. Nos ayudamos entre todos. Así que. Bienvenidos todos. Vale. Pues al final. Los cabrones acabaron con mi pared. Tiene todo esto lleno de pared tío. Bueno. No pasa nada. Mi próxima misión. Aparte de hacerme. El modo historia. Porque quiero avanzar. Que por cierto. No sé si han enseñado esto. Tengo aquí un árbol. Un arbolito de roble. Que no lo quiero quitar. Porque es muy bonito. A ver si puedo hacer todo esto de roble. Que ya saben que cada vez que van a una zona de roble. Llévense su pala. Para. Coger un arbolito. Creo que lo tengo aquí. No. Aquí no lo tengo. No sé dónde la he puesto. Pero yo juraría que tiene una palita. Sí. Está vacía. Pero la tengo de decoración. Que me la dieron cuando era afiliada. O sea. Se puede hacer cosas y tal. Vale. Está ahí. Mira qué guapa. Pero no. No hace nada. Vale. Pues. Lo dicho. Mi misión ahora mismo. Aparte de. Conseguir puntitos. Para subir el pase. Que es lo que me preocupa ahora mismo. Lo que quiero. Es. Hacerme. La casa. Vale. Y para eso tengo que irme a una zona de roble. Y tengo que permear muchísimo. Pero bueno. Yo prometí. Que lo haría. Sí. Y me encanta también la cabeza. Que hay aquí. A ver dónde está. La cabeza que hay por aquí. Me encantó. Esta. Creo que la conseguí matando. ¿A quién era tío? ¿Cómo se consiguen más rápido esos puntos? Pues haciendo misiones. A ver. Lo fácil. 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 Matando zombies. Cada vez que mata zombies. Dependiendo de su grado de complejidad. Son más puntos o menos. El mínimo creo que son 40 puntos. Creo. Que es un zombie raso. Como digo yo. Vale. Pero. Luego. Ellos han puesto modo historia. Vale. Que son estas cositas de aquí. Vale. Todas estas cositas. Banco nofragado. Comuna. Laboratorio del puerto. Todo esto. ¿Ves? Esto te va dando puntitos. Vale. Estos son puntos del pase de batalla. Si vas haciéndolo. Si vas haciéndolo. Vas consiguiendo puntos. Pero si no quieres estar haciendo esto. Porque a lo mejor. Si eres nuevo. O no quieres estar haciéndolo directamente. Pues yo te recomiendo que mates. Te vayas a hacer el motel. El bunker. La comisaría. Tus zonas verdes. Amarillas. Rojas. Todo eso. Te consigue puntos para el pase. Aún recordaré tu primera vez. Matando al ciego. Eso. Polines. El ciego. Que no me acordaba el nombre. Para el pase. Creo que es rentable. El modo historia. Sí. Sí. Pero es lo que digo. Por ejemplo. La comuna. Para mí me pareció. Una pérdida de armas. Vale. Porque. Es un poco chunga. Y tenías que tener. Buenas armas. Y buena armadura. Entonces. Para alguien que está empezando. O que no tiene muchas cosas. No lo recomiendo. Para el bunker. Mira. Si quieres vamos. Vale. Así me quedo ahí. Que tengo que farmear. Voy a mirar. Cuál es el código del bunker. Por cierto. Que siempre me pasa lo mismo. Y así lo ven por aquí también. El código. Por si alguno está por el bunker. 81508. Vale. A ver. ¿Dónde es? Aquí. Uy. Polines. Me se me olvidó. 81508. Vale. Ese es el código del bunker. Bueno. No quiero usted. Vale. Yo. Depende. Del. Nivel. Como dice Mespi. Que te vayas a hacer. Vale. Ya te he cambiado el nombre. Mepis. En vez de Mepis. Te he dicho Mespi. No sé por qué. Depende del nivel que vayas a hacer. O en la planta que vayas a hacer. Vale. Mira. Aquí les aparece. Hasta el tiempo que va a estar activo. La comuna. Que yo les digo. Que bueno. No es rentable para mi gusto. Y pues mira. Paolo. Yo te recomendaría. Por ejemplo. El motel. Te recomendaría. Las zonas verdes. Las zonas amarillas. Que tienes por. Aquí también. Y. Después está el búnker. Lógicamente. Es que el búnker también es necesario. Al fin y al cabo. Pero a tu ritmo. De verdad. Es que a mí. A mí eso que hace la gente. La gobierno. Pues bueno. No. Porque yo creo que cada uno juega con quien. Y punto. Y si te gastas una scar. En el búnker. Que nadie te diga que no te la puedes gastar. Por favor. La comuna creo que es lo menos rentable. Sí. Yo la hice llorando. De hecho está el vídeo en YouTube. Por cierto. Si lo quieren ver. Y reírse un rato. En YouTube. Tienen el vídeo de la comuna. De la temporada anterior. No hay palabras. Vale. Para describirlo. Vale. A ver. Te voy a mostrar. Lo que yo tengo aquí. Y que te puedo decir que. Puedes. Que sea rentable. Que lo tengas. Para hacerte el búnker. Sé que la gente. En el server de las de. O en cualquier server. Te van a decir. Con el truco de la pared. Porque puedes hacerlo. Porque con lanzas. Porque a puños. Matas a los frenis. Vale. Pues yo te recomiendo. Que no. Vale. Si eres un experto jugando. Vale. Enhorabuena por ti. Pero yo te recomiendo. Que tengas armas. Vale. Porque es que si no. En serio. Vas a morir. Y no. Vale. El freni. No. Pues ni caso. Ni caso. Porque a no ser que lleves. Jugando este juego. 24 horas. Los 365 días del año. Durante 4 años consecutivos. No. Madre. Había puesto. Vale. Y ahora la persona. Que dijera el truco de la pared. Solo te digo eso. Vale. Mira. Yo por ejemplo aquí. Lo voy a ordenar un poco. Siempre suelo tener. Sierras. Los masos estos. Puede que un cuchillo carnicero. Esto que no me gusta. Un machete. La pala. No sé por qué la tengo aquí. Estos no te los recomiendo. Porque son un poco lentos. Vale. Para dar golpe por detrás. Sí. Pero para luchar. No. Todo esto menos este. Todo esto es para golpe trasero. Por ejemplo. Para el arondo. Para la abominación. Para. Para los escupidores. Para todos esos que son más grandes. Tienen más vida. Esto. Siempre. Llevarte como 2 o 3 encima. Porque se te van a gastar. Solo para golpe por detrás. Vale. Luego esto. Las katanas. Y los cuchillos de carnicero. Súper recomendables. Para después. Darles. Vale. Si ves que por ejemplo. El orondo. El orondo no. El abo. Es un poquillo. Que tiene más vida. Tiene 300 de vida creo. Bueno. Pero ya te recomiendo. Que te lleves a lo mejor. La katana. Sí. Que te la recomiendo mucho. Porque tiene muchísima. O sea. Quita mucha vida. No sé. Tal vez. Esto. Pues una escopeta. Con el abo. Dije el abo. Sí. Con el abo. Pues bueno. Que vas a conseguir mis guías del búnker. Con tu permiso. Si las encuentro. Las pongo en discos. Si gustan. Venga. Vale. Estas armas. Las tengo aquí. Bueno. No la voy a gastar aquí. Tal vez. No lo sé. Pero las tengo por si acaso. Siempre te recomiendo. Que tengas una Glock. Porque. El señor Freni. El frenético. El grande. Ese que va súper lento. Que de un golpe te mata. Ese hay que matarlo. Con Glock. O en su defecto. Pues con alguna de estas. Que son potentes. Esta no. Esta tampoco. Vale. Porque si no. Es verdad. Que de un golpe. Te mata. Vale. Y por favor. Siempre que vayas a por el freni. Vete vestido al 100%. Porque como te falte una prenda. Te mata. Vale. Luego esto lo tengo aquí. Pues porque hay algunos. Que están encerrados. Pues bueno. Te ahorras. Tienes que estar golpeándole. Solo le lanzas. Y ya está. Las granadas. Nunca las he usado. Creo que una vez nada más. Pero me refiero. No las usaría. No he perdido de tiempo. Las pistolas. Es que en serio. O sea. Son muy buenas. Pero es que yo me la guardaría para el señor freni. Es el único que veo complicado. Vale. Y luego pues. Obviamente. Comida. Vale. Comida. Vendas. Agua. También. Los botiquines. Ojo. Cuidado. Porque si comes mucho. Y debes mucho. Te pueden traer ganas de ir al baño. Y como está el señor freni detrás. Ya sabemos lo que puede pasar. Así que es verdad que la comida. Bueno. Zanahorias a lo mejor. Zanahorias a lo mejor. Cesina creo que se llama. Porque si no. Es verdad que ya me ha pasado. Menos mal que me ha pasado contra. Zombies rasos. Porque si no. Imagínate. Me estás ahí disparando. Le voy a comer. Bueno. No. Cuando vayas al señor freni. No tengas zombies. Delante. Vale. Es muy importante. Porque puedas correr a gusto. Porque si no. Olvídate. Te mata. Y aquí que guardo. Pues mira. Guardo más armas. Mira. Si tienes una palanqueta. También te sirve. Está media gastada. Luego lo que te dije. Ropa. Vas a tener un montón de ropa. Te va a sobrar ropa. No. Fabriques ropa. Nunca. Jamás. Vale. Usala siempre. Aquí. Cuando vayas a zonas verdes. No lleves ropa. Mi recomendación. Porque te la van a romper. Y no se para nada. Y la amarilla. Pues. Bueno. En la amarilla te puede venir el grande. Así que ahí. Si te digo que te lleves algo de ropa. Por si acaso. Pero aquí. Muy importante. Ir siempre. Vestido. Y si puedes. Llevarte una prenda. Que tú digas. Mira. Tengo esto gastado. Te llevas una de repuesto. Por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Que te puedo decir. Que te puedes llevar para el búnker. Obviamente. Siempre te recomendaría. Que cuando vayas consiguiendo tickets. Como vas a ir abriendo puertas. O sea. Armarios. Que diga. Intenta guardar siempre los tickets. En el primer armario. Porque. Si te matan. Por lo que sea. Y es un señor freni. O una abominación. Como tienes que volver a por tu cuerpo. Pues puedes perderlo. ¿Vale? Entonces mi recomendación. Nunca lo lleves encima. ¿Vale? Dejalos en un lado. Donde puedas recuperarlo. Más ropa. Ya te digo. Tengo un montón de ropa aquí. Creo que tengo más ropa aquí. No te hace falta hacer nada. No me he hecho ninguna de estas. ¿Vale? Me la han dado toda. En pase. En el búnker mismo. O sea. Que. Como te digo. Mira. Hasta tengo. Aquí encima. Tengo la asesina. Esto para darle por detrás. Y el cuchillo. Que está súper gastado ya. Esto es un resumen. De cómo hacer el búnker. En modo económico. ¿Vale? Que luego. Me viene gente. Diciendo de todo. Pero yo. De mi versión. A mí me ha funcionado. Perfecto. Así que. Yo creo que con el búnker. Paolo. Si te. Te haces. Bastantes niveles. No sé. Qué significa eso. Soy milenial. Así que no tengo ni idea. Qué me estás contando. De verdad. Me siento mayorito. Cuando me dicen esas cosas. Bueno. No sé si Valvega. Seguirá por aquí. No tengo ni idea. Y matar al frosbo. Porque es que yo ya. La hora que es. Tengo que elegir entre frosbo. Y danos zombie. Vale gente. Así que yo creo que voy a elegir frosbo. Danos zombie. Lo voy a dejar. Porque danos zombie también tiene actualización. Pero lo voy a dejar. ¿Qué pasó? No. Que tengo que. Que decidir. Si voy al danos zombie o al frosbo. Pero si no estaba el Vega. Que al final. Era el que iba. No sé. A mostrarnos algo. No tengo ni idea. Que igualmente iba a entrar al frosbo. Pero bueno. A ver si me animo. Porque ese gordo da miedo. Ya te digo a ti. Que al final. Se te quita el miedo. Después de a lo mejor. 20 o 30 veces que lo matas. Y se te quita. Pero pásate al discord. Y ahí. Pues te vamos dando guías. Mira. Pero Maverick tiene un montón de guías. Y que les doy. Un besazo enorme. Que les quiero muchísimo. ¡Chau! Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video. Y suscríbete.